Cuatro agentes de la policía local de Azuqueca han sido condecorados este viernes en el transcurso de un acto organizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, desarrollado en Toledo. Han recibido la medalla a la permanencia en categoría oro, 30 años en el cuerpo. Han sido Alejandro Luengo, Francisco Javier López García Risco, Joaquín Somontes y José Luis Pomeda. El alcalde José Luis Blanco ha acompañado a los agentes en el acto, junto a la primera teniente de alcalde y el concejal de Derechos y Libertades. Ha felicitado a los condecorados y al resto de integrantes de la policía local de Azuqueca por su compromiso y su dedicación. El regidor también ha destacado la profesionalidad de los agentes de la plantilla azudense.